Música Un aplauso muy fuerte para ellos Queridos amigos, esta bien es la única versión de la noche Un aplauso muy grande para ellos, felicidades ¡Vámonos aplausos! Esta bien es la última versión para la noche Cuando los ojos usaban son las palabras Es suficiente con tu mirada Puedes decirte quiero sin arreglas Eres simple y muy pronto para mí Y usted bendijo cuando te trajo a mi vida Que paz inmensa Tengo este día Tú eres un motivo de mis oraciones Ya no existen temores Entre tú y yo Sólo tendré cuidado De tratarte bien Eres vaso frágil Que llevo a mi ser Un mundo diferente Y sé que Dios me dio Para vivir contigo Y amarte todo el cielo Un mundo diferente Y sé que Dios nos dio Para vivir contigo Y amarnos todo el cielo Lo que siento por ti Sé que estoy diciendo La verdad Yo tendré cuidado De tratarte bien De tratarte bien Y amarnos todo el cielo Y amarnos todo el cielo Un mundo diferente Y amarnos todo el cielo Y amarnos todo el cielo Y amarnos todo el cielo Gracias, muchas gracias.